La verdad que uno trabaja para el Señor, amados hermanos, y conforme pasan los años sirviendo el Señor, uno aprende a servir a Dios sin esperar nada, incondicionalmente, sin esperar el aplauso, la palmadita en la espalda, las palabras de aliento, porque uno recibe todo eso de arriba. Así que Dios bendiga la vida de nuestra hermana Jenny, por sus palabras también, ¿verdad?, hacia nosotros, la gloria sea para el Señor, Dios bendiga, hermanos santos, yo creí que el poncho ese que traía encima la canastita era para que yo me tapara ahorita, que está bien frío acá adentro. Amén, Dios bendiga, hermana Vivi también, que es nueva ahí en la directiva de evangelismo, pero están haciendo un excelente trabajo para la gloria del Señor, amados hermanos. Yo venía corriendo, hermano, porque veníamos con mi esposa ahí, trayendo lo que vamos a compartir ahora con ustedes, y cuando yo entré aquí sentí, hermano, un calor terrible, pero no es porque aquí está caliente, lo que pasa es que acá acabo de bajar una olla, hermano, que parece una caldera. Amén, eso está pesado y está calientísimo, entonces por eso yo sentí ese calor tremendo, ¿verdad?, pero hermanos, la verdad estamos muy agradecidos con el Señor, yo sé que ustedes están esperando la palabra de Dios, amén. Y ya vamos a darle el tiempo a nuestro hermano César Valdés, que está con nosotros, pero antes quiero dar bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos visitan esta mañana, amén. Dios bendiga a nuestros hermanos de Iglesia Correfuerte, que están hoy aquí con nosotros, una bendición, un gran ministerio, Correfuerte, por venir escuchando en todo el camino, nos veníamos gozando ahí con mi esposa, amén. Y para nosotros es un privilegio grande que estén con nosotros acá hoy este día, amados hermanos, por primera vez creo yo, o segunda vez, primera vez, ¿verdad? Yo he tenido el privilegio de estar allá con ustedes en algunas ocasiones y ahora es un privilegio para mí tenerlos acá con nosotros, amén. No sé si anda el hermano Valentín Díaz, por acá no pudo venir el pastor, amén. Bueno, si nos está viendo nuestro hermano Pastor Valentín Díaz, quiero enviarle un saludo muy especial y quiero agradecerle también por la confianza, la confianza que ha tenido en dejar venir a sus jóvenes, a sus ovejitas aquí, porque él sabe que están en las manos del Señor, amén. Y le agradezco de todo corazón por esa bella amistad que hemos tenido desde hace algunos años y esa confianza que él me ha demostrado y le doy gracias al Señor, amados hermanos, amén. Amén, vamos entonces a pasar ya, hermano César está, ya no aguanta el momento que el pastor le pide el tiempo, amén. Nuestro hermano César, también muy agradecido con usted por estar acá con nosotros, amén. Anoche nos gozamos y hoy nos vamos a volver a gozar con la palabra del Señor. Espero que el Señor le use grandemente y si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo, algún amigo o algún, alguien que se haya alejado del Señor, hoy el Señor hablará a su vida nuevamente, abra su corazón y deje que el Señor lo traiga nuevamente a su redil, donde usted va a estar seguro bajo el cuidado de nuestro Señor. Amén, hermanos. Que Dios le bendiga a todos y el tiempo que nos tomamos César. Amén. Si se lo más grande, se lo más fuerte al Señor está hoy. Para Él es lo mejor, hermanos. Para Él es la honra, para Él es la gloria, para Él es la alabanza. Déselo fuerte, póngase de pie, hermanos amados. Nos hemos gozado en la presencia del Señor. Nos seguimos gozando, que el gozo no se vaya, hermano amado. A eso hemos venido, a gozarnos en el Señor. A Él sea la honra y la gloria. Amén. Me he gozado. Y estamos contentos, hermanos amados. Y no, el tiempo es oro. Y yo soy de los que el tiempo a la palabra no se los quito nunca. Yo soy el predicador y los predicadores. A eso animos a predicar la palabra del Señor. Para que usted salga aquí rebustecido de Dios. No de otra cosa, sino de Dios. Porque eso es lo que quiere el Señor. Que usted salga rebustecido de Dios. Amén. Porque las cosas que vienen, mientras no suene la trompeta y sea arrebatada la iglesia, tenemos que esto, esto que nos fortalece, nos tiene que sostener. Amén. Me gozaba, le decía a la hermana yo, que pocas veces en mi vida, de pastor, de ministerio, cuando yo me inco a orar y llego a una iglesia, me paro mi oración por alabanza. Y este día Dios me ministró hincado de rodillas con alabanza que ellos estaban tocando. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Uno tiene que admitir lo que es. Aleluya. Uno tiene que admitir cuando Dios está presente en un lugar, en un ministerio. Uno tiene que decirle, Señor, gracias, porque a eso hubo venido que nos ministre. No solo por la palabra, sino también la adoración, alabanza. Y usted tiene que aprender a adorar, ser sensible a la voz de Dios. Ya sea la palabra, ya sea la adoración, ya sea en Cristo que nosotros venimos. A eso hemos venido a adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Mi esposa aquí, ya la conocen, 39 años de andar con ella, estar con ella. Y aquí estamos. Amén. También vienen dos hermanas de aquí de Manasa, de nuestra iglesia de Dios Fuente de Luz. Hermanos, que anoche tuvieron vigilia hasta las 4, creo, de la mañana, 5 de la mañana. Y las hermanas, miren, aquí están como que nada. Gloria a Dios. A ver, los dos hermanos están cansados. Pero ellos, claro, ellos viven aquí en Manasa. Nosotros, la iglesia la tenemos en Winchester. Amén. Y estamos muy contentos. Gracias, pastor. Gracias, iglesia. Y espero que nos gocemos en lo que Dios tiene para su vida. Ahora la palabra del Señor. Espero que todos hayan traído la Biblia. No quiero dejar pasar algo especial. De verte a ti nuevamente. Brian. Este joven anoche recibió, reconcilió. Y Dios lo ha tocado. Y era a las 9 de la mañana, más o menos, que me llamaste, 8 y algo. Me llamó y me dice, va a haber culto. Claro que hay culto hoy. Mira, yo vivo aquí y ya busco quien te vaya a traer. Gloria sea a Dios. Así es de que, hermanos amados, nos gozamos en el Señor. Vean la palabra y busquen Hebreos. El libro de Hebreos, hermanos. Ya sabe, usted, que yo soy de sana doctrina. No se asuste. No se asuste, por favor. Aleluya. Entiéndanlo, ¿no? Esta es sana doctrina. Poco, ya se predica la sana doctrina. Y no solo se predica, se vive la sana doctrina. Que es aún mejor de solo hablarla. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? Pero hoy vamos a gozar del Señor Hebreos, capítulo 11, verso 8, hermanos amados. ¿De qué predicamos anoche? ¿De qué predicamos anoche? Ay, Dios mío. Si yo le preguntara qué viene la televisión, yo le aseguro que hasta lo que no ha visto me dice. El programa de hoy, la novena del lunes. Alabado sea Dios, hermanos. Tristemente la iglesia no quiere oír las cosas. Tenemos que oír a Dios. No solamente lo que nos da Dios, sino lo que Dios a nosotros nos demanda. Todos se lo debemos a Dios. Pero hay cosas que Dios demanda de su iglesia, de su pueblo santo, de un pueblo que es lavado, comprado con la sangre de ese cordero inmolado. Oiga, hay un cordero pascual perfecto. Cristo no tenía que morir. Y tú y yo teníamos que morir. Y no fue así. Al menos, hermana, tenga esa hermana reverencia. Así le digo, gracias, hermano. Gracias. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 11, verso 8. Vea lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya estamos listos? La palabra de Dios la leemos así como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Se lo vuelvo a leer por aquellos que a lo mejor no entendieron. Entendiendo la Biblia, a veces no entendemos. Es no porque usted no entiendes, es porque usted no quiere. Es algo diferente. Es no porque usted no sabe o no lee o no sabe leer o no entiende, porque no queremos entender. Hay dos tipos de ignorancia. Una, la que no conocemos. Y dos, la que conocemos y no obedecemos. Se llama la ignorancia. Por eso es muy importante volver a leer los pasajes. Una y otra hasta que nos muramos. Hay cristianos que le meten Biblia, hermano, en la caja. Ahí ya no la necesites antes. Amén. Dice la palabra de Dios, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahora, ¿cuántos quieren herencia? Amén. We have to obey. Amén. ¿Cuántos quieren herencia? Amén. Tenemos que obedecer. Abraham dijo que la palabra dice, Dios obedeció a Abraham cuando se le llamó. Esta noche Dios llama. Aleluya. Esta noche o este día Dios llama, hermano y hermana, para que usted y yo estemos atentos a dónde vamos. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias por su palabra, Señor. Mi Dios, estos minutos que me quedan, mi Dios amado, Señor, gracias porque los tenemos para predicar tu palabra. Mi Dios, yo soy el más inútil de todos los que están en este sitio. Señor, nada más quiero ser el instrumento, este momento, para llevar esta palabra a una maravillosa familia. Y esta familia es tu pueblo, la familia de Cristo. Gracias, Señor. Ayúdame, pon, Señor amado, las palabras que tú has de poner para cada uno de aquellos que tienen que oírla. Mi Dios, ayúdanos, Señor amado, este día a respaldar esta palabra maravillosa, mi Dios amado. Y te ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos acompañe, redargulla, instruya y pueda, Señor amado, llegar la corrección que necesitamos. Que este mensaje no sea uno más escuchado, oído, transmitido, Dios mío, sino más bien, Señor, atesorado en el corazón de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, en esta hora. Pongo en tus manos, si hay amigos realmente, un amigo es aquel que nunca ha conocido de ti. Pero hay, si aquí, aquellos, Señor, que a lo mejor oyeron de ti, a lo mejor te recibieron en alguna iglesia en un momento determinado, te pongo en sus manos, esos corazones en esta hora, para que ellos lo abran a esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te lo ponemos en tus manos. Y todos decimos, hermanos, ¡Amén! Tenga la amabilidad de sentarse. Gloria sea a Dios. ¿Sabe, hermanos amados, ayer nos gozamos, nos gozamos en la palabra del Señor? Pero hoy, hermanos, la Biblia dice que la gloria postrera, que la gloria, hermanos amados, será mucho mayor. Acostúmbrese que con Dios, cada día es una oportunidad de demostrarle Él a usted que Él es real. Y que por su misericordia, usted y yo no hemos sido, dice la Biblia, consumidos. Por eso estamos aquí. Si ayer tuvo bueno, hoy usted debe meterse en el corazón que Dios quiere aún mejor las cosas. Cada día, cada mañana, usted debe orar, diciéndole, Señor, aunque no vea ahora a dónde tenemos la seguridad de ir, pero sabemos que vamos para allá contigo. Que pronto, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que hayamos quedado, iremos contigo a su nombre. A su nombre. Dígale a quien está la paz, no te quedes en medio del camino. No te quedes en medio del camino. Vamos, dígale, no tengas miedo. Dios, oiga, los cristianos que estamos aquí, los cristinos, pues no sé, pero los cristianos sí, hermano. Nosotros los cristianos sabemos de dónde Dios nos ha sacado. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nos ha sacado, hermanos amados, de una tierra árida completamente. Dios nos ha sacado de una vida desordenada completamente. Dios nos ha sacado de aquello, hermanos amados, que nadie daba nada. Pero, pastor, yo era esto, yo era el otro. Pero usted, sin Cristo, aunque tuviera todo, usted no era nada. Ahora es algo. Ahora es algo. Ahora sí vale. Y vale la sangre de Jesucristo. La sangre del Cordero y Monado. A su nombre. A su nombre, iglesia. No te quedes. No te quedes. Hermanos amados, a veces nosotros, a veces de caminar diario, nos quejamos más de lo que alabamos a Dios por las cosas que nos pasan. O sea, me gustó lo que estaba diciendo mi hermana, que estaba dirigiendo las alabanzas. Y decía ella, bueno, aunque venga lo que venga, usted no le ponga en otras palabras mente. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Cristo con nosotros en este camino no va a ser fácil. Pero tenga la plena seguridad que vamos a llegar. Vamos a llegar. Por eso la palabra hoy es no te quedes. No te quedes. Dios, hermanos amados, que la vida del cristiano no me lo va a contar. Usted, tengo años de estar perseverando en esta vida. No ha sido fácil. Ha sido de llanto, de dolor. Ha sido muchas veces, hermanos amados, de pucharme. Y han habido momentos en nuestra vida cristiana que volvemos a ver al cielo y le decimos, Señor, mejor tuviéramos, como dijo Pablo, ausente con los hermanos y presente contigo. Pero no es lo que Dios quiera, es lo que Dios decide, es lo que Dios determina. Y para poder oír lo que Dios tiene, tú tienes que entender que este es un caminar, una carrera y que en esta carrera tenemos que obedecer lo que Dios nos diga a su nombre. La mayoría de los problemas que tenemos la iglesia evangélica de sana doctrina no es que Dios no oye nuestras oraciones, no es que Dios no esté en medio nuestro, es la falta de poner atención a la palabra y después ponerla por obra. Me gusta esto. Me gusta esto. Es difícil, ayer me decía, es difícil para mí venir a las iglesias y predicar. Porque yo predico en nuestra iglesia, hermanos, y predico lo que Dios pone para aquel pueblo. Porque las necesidades de aquel pueblo son una y las de ustedes son otra. Pero la palabra es la misma. Pero la palabra y el significado es el mismo. El propósito es el mismo. El propósito de Cristo y la voluntad principal de Dios es que usted no se pierda, que lleguemos allá, a la patria celestial, que entremos a la canada espiritual, que podamos llegar, hermanos. Oiga, ¿cómo? Como dijo la hermana, no se preocupe, ¿cómo? Que lleguemos a esto que Dios quiere, a su nombre. A su nombre. La Biblia habla de Abraham. ¿Dónde comienza esto? Vaya Génesis rápidamente, hermano amado. Vaya Génesis. Yo siempre ando, ya he brindado mis textos para que usted pueda, hermano, avanzar. Y avanzamos también aquí en la prédica. Génesis 11. Génesis 11, 31 y 32. Rápidamente, hermanos amados. Mire lo que dice la palabra. Cierto día, Tare. Tare tomó a su hijo Abraham. No se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Y su nuera, Sarai, la esposa de su hijo Abraham. Y su nieto, Lot. Oiga, el sobrino Lot. Y el hijo de su hijo. Y saliendo de Ur de los caldeos, Tare, se dirigía a la tierra de Canaán. Pero se detuvieron en Arán y se establecieron ahí. Salió Abraham. Salió el papá de Abraham. Salió el sobrino de Abraham. Hermano, que usted conoce la historia. Y salieron de un lugar para otro lugar. Yo quiero decirte algo, hermano y hermana. En este momento, ¿sabes, hermano? Yo estuve leyendo un poquito de lo que significabas, hermano amado, esta odisea o este caminar y este, hermano amado, a la manera de peregrinarle, digo yo, porque somos peregrinos y todo el que está en Cristo es peregrino. Peregrino es aquel que no se acomoda donde llega, que no le gusta lo que está ahí, que vive de lo que Dios le da para vivir mientras caminamos en ese lugar. Pero esto, por el tiempo, no me queda mucho tiempo, hermano. Pero déjeme decirle principalmente esto. Dios sacó a este hombre y le dijo, vete con tu parentela a un lugar desconocido. A un lugar desconocido. Pero Dios dice acá, hermano amado, y testifica a Dios por Abraham y dice el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, pero sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo y dice el escritor de Hebreos, oiga, salió Abraham, usted no leyó, salió sin que preguntara a dónde vamos, Padre Celestial, a dónde vamos, Dios Eterno. Sabe, hermano amado, usted tiene que aprender a tener convicción en lo que usted ha creído, en lo que usted se le ha otorgado. no son cualquiera en este mundo que tenemos la dicha de ser cristianos, de tener a Cristo en el corazón. Oiga, hermano amado, usted es tres veces dichosa, bienaventurado, aquel, aleluya, que no bien lo ha creído. Nosotros somos en los que no hemos visto, pero hemos creído a la de la gloria de Dios en esta hora. Me gusta, hermano amado, esto. Hermanos, vemos en estos versículos 31 y 32 el rumbo que tenían que dirigirse cuando yo y usted venimos a Cristo. Hermanos, sabemos para dónde vamos, sabemos la ruta a dónde vamos. Usted sabe que al tener a Cristo, la Biblia dice que Jesucristo afirmó, sostuvo y dijo donde yo esté, también vosotros van a estar. O sea que en otras palabras Jesús le dice esta mañana que Él tiene un lugar preparado para los que venimos a adorarnos domingo, los sábados, los días de culto, los que lo alabamos individualmente nuestros cuantos, los que dirigimos nuestra oración a Él, los que estamos, hermanos amados, apartados para su honra y para su gloria, su nombre. Todos queremos ir al cielo, hermanos. Gloria a Dios, este hombre ni preguntó siquiera por dónde iba. Pastor, ¿a qué hora termina el culto? Hoy no voy a terminar a las doce. Ya me dieron el púlpito. miren cómo se asustaron, pero si hubiera un reguetonero enfrente, hermanos, aunque somos cristianos, lo vamos a ver. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que tener paciencia, Dios, danos paciencia para oír al reguetonero. ¿Cuánto? Que alabe, San Señor, hermanos, esta mañana. Nos preocupamos, hermanos, por la palabra que va a decir el pastor. ¿Cuánto tiempo va a dilatarse este hombre? Este hombre viene a molestarnos, este hombre viene a decir cosas. Yo ya tengo hambre, ¿sabe lo que dice la palabra? Que aunque usted se come el pollo que los hermanos con todo gusto prepararon, si usted no se come este, va a tener hambre siempre. ¿Usted va a tener hambre? ¿Usted va a tener hambre? Jesucristo dijo, todo aquel que me come a mí el pan de vida, come y jamás va a tener hambre. ¡Aleluya! Por eso usted tiene que entender la carrera, no te quedes a la mitad del camino. Muchos se han quedado no porque Dios no ha estado con ellos, sino porque han despreciado, porque han desobedecido, porque hermanos amados se han enamorado del sistema de este mundo materialista. Allí en El Salvador vivíamos metidos quién sabe a dónde. Allí en Nicaragua lo mismo, en Pedregales, en Guatemala, tal vez colgado de algunos panos, hermanos amados. ¿O sabrá Dios cómo? Pero cuando venimos aquí le decimos a Dios, Señor, si usted me lleva yo le sirvo, si usted me lleva yo le doy los diezmos, si usted me lleva y me pasa en el desierto, yo voy a cantar y dirése, aleluya, ya pasa más tiempo en la bendición de Dios que en el Dios de la gloria. Alabalos, vamos a darle a Dios. Yo sé que nos gusta eso a la carne. Voy rápido, hermanos. La próxima vez que venga a predicar le voy a pedir al pastor que me quite es el reloj de ahí. Tenemos un problema nosotros los predicadores, nos desesperamos, porque hermano, yo vivo desesperado de ver las televisiones donde quiera, los teléfonos llenos de redes sociales con toda clase de porquería, porque ahí no hay más que porquería, al menos que estén viendo ahí a través de estos medios la predicación del Evangelio de Jesucristo a su nombre iglesia. Por eso este día yo vengo a decirte rápido en el nombre del Señor, no te quedes a medias. Termina lo que Dios, hermano, ha comenzado en ti. La Biblia dice que Él terminará lo que Él ha comenzado. Tú tienes que estar seguro de comenzar la carrera. Tú tienes que estar seguro que cuando Cristo llega a tu vida, aleluya, Él va a terminar si tú le permites que termine en tu vida. Me encanta esto, hermanos amados. Nuestra ruta no es para acá. Nuestra ruta no es tener dinero para ir a hacer casas. Estamos afanados. Dejamos los cultos o los domingueros. Vienen los domingos. Dejamos todo por el trabajo. We pass a hour we work in a hour every single day sometime ten, sometime twelve, sometime extra hours. Y después de venir cansado de ocho, diez, doce horas, encendemos el otro Dios que tenemos en la casa, la televisión. Voy a ver que nadie me ha texteado. Voy a ver si alguien me ha hecho algo. Voy a ver si el dinero en el banco pasa revisando esa cuenta. Solo tiene cuarenta dólares pero lo pasa revisando. Solo tiene cien pero lo pasa revisando. Pero la Biblia tiene 66 libros y no me la revisa. Aleluya, la Biblia tiene lo que usted necesita. Hoy, Santo Dio, usted necesita hoy. Aleluya. Santo Aleluya. Señor, llorándole, está llorando el Señor. Aleluya. Ábrele a tu pueblo. Ya pegó, ya pegó. Porque usted me regaló a través de una alabanza lo que hace tiempo no sentía en los grupos de adoración. Aleluya. La gloria para Dios. Aleluya. Permanezcan así. Permanezcan santificándose para Dios. Porque la santificación trae una retribución de Dios. Lo que los otros no sienten, ustedes lo van a sentir. Y no solo lo van a sentir, lo van a transmitir lo que más hará de la gloria de Dios. Por eso hay que venir vestidos para Dios en todo tiempo. que sirva o no sirva como debe ser. Aleluya. Yo me admiro hermanos de servidores. El día que sirven vienen hasta con una corbata que nunca en mi vida la he visto. Con un saco brillante que brilla hasta afuera. Con unos zapatos extravagantes. Y el día que no tocan, que no sirven con una playera que parece que esté en el parque. Sí, para Dios, así como se monta aquí, aquí, sí, hay todo aquí. Se ha venido cuando tenemos que hicimos. No importa si hay servicio, hay un espíritu que no nos manda. seguimos hermanos. Dios es el que ama esta palabra. Dios es el que ama. Dios es el que ama. ¡Aleluya! que nos veamos cara a cara con nuestro Redentor en su Cristo a su nombre nación. Me puse a investigar un poquito hermanos amados y sabe que eran mil kilómetros los que ellos caminaron de Ur de los Caldeos hasta el otro lugar que llegaron y se pararon donde murió el papá de Abraham. Sabe hermanos, esa palabra significa totalmente hermanos amados soledad. O sea, allí no hay nada. Allí era solamente idolatría. Allí había solamente cosas terribles. Sabe hermanos, Dios te ha sacado del Salvador. Dios te sacó de Guatemala. Dios te sacó de Honduras. Dios te sacó de México. Pero no para venir a un arano. Tú no estás aquí porque esta pluma que te pisa este país de Estados Unidos es un espelizmo nada más. A muchos ha conquistado, le ha robado la bendición de Dios. Cuando él se vio a Abraham en Arán dijo el do. Ehová lo despierta una noche y le dice no, yo no te saqué de un lugar peor a otro contra peor. Cuando yo te saco, cuando yo te hablo, cuando yo te llamo, cuando yo te sello con la salvación yo no te voy a dar lo peor, yo te voy a dar lo mejor. Lo que quiero que intentas te dijo es que vas a pasar de pasada pero donde yo te quiero llevar es a la tierra prometida a su nombre y le sea. Esteban menciona esto en el libro hecho, pero hermano no lo busquen porque si no llegamos aquí en San hasta que ahora pero dice la Biblia en el libro hecho capítulo 7 dice ahí hermano y Esteban 2 y 3 dio la siguiente respuesta hermanos y padres escúchenme cuando lo estaban a él enjuiciando antes de apedrearlo y antes de matarlo nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes que él se estableciera en Arán. Aquí hay en la escritura hermanos prueba que Dios sacó de Ur de los caldeos a Abraham hacia ese lugar pero de alguna manera él paró allí hermanos y paró aquí estamos de parada Aleluya aquí estamos de parada aquí estamos hermano amado de parada no hay nada que se compare a una adoración verdadera no hay dinero que compre la salvación que usted tiene no hay oro del mundo no hay plata no hay nada no hay trabajo no hay posición Aleluya que supere las calles de oro y el mar de cristal que está arriba esperando a un pueblo que aquí no se paga Arán Arán lugar de desconsuelo de aridez Arán usted lo busca y cuando llegue a su casa si me gusta realmente ir a investigar la palabra de Dios a mi hermanos amados cada día investigo cuando yo oigo algo cuando yo leo algo a mi me gusta estar profundo en esto ¿sabe por qué? porque entre más conozco más sé de mi Dios sé cómo le agrado sé que es la manera de agradarle a Dios y no he encontrado brincos que agraden a Dios yo no he encontrado nada más que vivir santificado para Dios déjeme decirle algo la Biblia dice sin santidad nadie esperaba al Señor y que es santidad pastor andar solo con nosotros y es bueno andar con su traje andar bien vestida y andar como dice la palabra pero el corazón y la mente y todo su alma cuerpo y espíritu tienen que estar consagrados a mi me gusta ver a las hermanas en lo particular bien que te cante bien con su falda deshogados todo lo que se pongan pero hermano a mi me encanta ver una hermana si pero también hermano que ame a Dios en otras áreas de aquí nos vamos nos sacamos las cosas las tiramos nos ponemos el chorro más corto en la casa y al ver el Dios televisión sacamos el teléfono sacamos lo que nos santifica no a usted nos santifica una falda un pantalón una corbata esto no a usted nos santifica un zapato a usted nos santifica quien lo hizo santo que se llama Jesucristo y él dice por lo tanto ahora vos sois un pueblo santo la palabra santo significa apartado yo te compré yo te tomé y te puse de un lugar a otro cuando Dios llamó a Abraham le dijo yo soy tu Dios y te voy a llevar donde yo quiero no donde tú quieras estar y ese es el problema que tenemos los cristianos queremos tener un Dios pero no un Dios que nos gobierne un Dios hermanos amados que nos dé direcciones porque la mía es la que creo que es la correcta yo no creo que Dios quiera esto yo no quiero que Dios quiera lo otro de mí Dios solo quiere esto no usted no le pone a Dios lo que él quiere él le pone a usted su palabra para que usted acomode su vida y la ponga a esa faz de la palabra del Señor a ese nivel sabe me gusta hermanos amados uno yo quiero que usted entienda esto por el tiempo voy así rapidito yo quiero que usted entienda esto uno sabe lo que nos ha impedido ir hasta donde Dios quiere yo conozco hombres que comenzaron bien y terminaron mal y se murieron mal y hoy están en el infierno habiendo tenido la oportunidad de estar en en la arca se salieron porque nunca llovía vaya que ahora viene Cristo hermano Pedro dice y declara que para Dios mil años que son para usted demasiado para Dios solamente es un día eso es lo que Dios hace paciencia Dios tiene paciencia con nosotros pero yo quiero decirte no te quedes y si te quedas watch this mira esto mira esto si te vas quedando el primer obstáculo que encuentra Abraham de ir de Urne los calteos hacia hasta donde Dios le dijo no era Arán no era Egipto porque en Egipto también se paró no eran las otras cosas que encontró Abraham y usted las puede leer hermano en la palabra sino era él mismo lo primero que debo cuidarme en este caminar con Dios no es del mundo solamente no es del diablo solo Dios reprende al diablo comienza como uno mismo Dios derrotó a través de Cristo al diablo en la cruz del calpario la Biblia dice que nos ha puesto al diablo por estrado de que dice de sus pies escuche esto espérense después aplaude escuche esto primero lo ha puesto por estrado de sus pies entonces yo saco conclusión en la palabra que el diablo es un enemigo vencido por el cordero ahora sí aplauda ha sido vencido por el cordero entonces si él dio la victoria usted la tiene también la victoria así pero por qué no es victorioso uno a los que le gusta escuchar uno cuídese de usted mismo voy a cuidarme de la hermana chismosa este señalador este es la fiscal de la iglesia pero aquí no soy fiscal aquí está el juez también en la iglesia y nosotros estamos preocupados por los demás y no nos preocupamos por nosotros mismos ¿sabes? el problema con nosotros no es el mundo Cristo venció al mundo Juan la primera carta de Juan dice hijito les escribo ustedes a ustedes los jóvenes dice que han vencido al mundo o sea en otras palabras Juan da por hecho que nosotros en el poder del Espíritu Santo pensemos al mundo o sea somos capaces de estar en iglesia y vencer la borrachera la tentación de la droga de la prostitución del baile de la música escuche de la fornicación y de toda esa porquería cae afuera a su nombre les escribo ustedes padres ociosos dice en el original dice les escribo ustedes que no hacen nada como padres híjole les escribo ustedes que solo andan viendo el pillu y no van a la iglesia pero están abriendo la biblia le dice el pastor el evangelista quien esté al frente el hermano busca con alícito y usted está viendo la cuenta aquí arriba de su banco cuánto voy a gastar cuánto voy a gastar cuánto es esto cuánto es el otro me gustó lo que dice ya viene el pago y la renta hermanos van a decir lo de adiós y viene el pago y ya viene el pago pero mira ayer pidieron para un niño que estaba aquí ayer pidieron pero no sé para qué cosa oiga no puedo dar porque viene el pago yo hasta para comprar algo yo sé que el dinero yo vivo por fe hermanos los pastores vivimos por fe hay hay no hay no hay y hemos vivido así por años y a veces Dios nos regala a veces no hay a veces abro la puerta quien será una hermana con una así igual con una canastita diciendo pastor el señor puso en mi corazón que hoy su estómago está orquestando algo parece que eso vieron ahora en el hermano pero vieron que tenía necesidad de fruta come mucha carne el hermano que necesito que sea más la alimentación más healthy son hermanos amados nosotros mismos somos el problema a veces entre Dios y el lugar donde Dios nos quiere llevar entre Dios y los propósitos de Dios en tu vida entre Dios y el grupo que Dios quiere hacer contigo el ministerio que quiere levantar Dios contigo tú eres una mujer capaz de adorar a Dios tú eres un hombre capaz de servirle al señor tú eres un joven que puedes hacerlo yo conozco jóvenes que predican a los 15 a los 14 yo conozco mujeres aleluya que andan en las cárceles predicando la palabra de Dios y no les ha pasado nada aleluya aleluya Dios quiere hermanos algo con nosotros nosotros no se lo permitimos ¿por qué? por tu egocentrismo todo es para mí si a mí no me dicen no voy si yo ando si a mí no me dan lo que yo quiero no lo voy a hacer se trata de lo que tú quieres lo que se trata de lo que Dios te ha llamado a hacer esto no se trata ay es que yo sentí que si no me da la mano el hermano yo no doy la mano tú no eres cristiano tú no eres cristiano por eso el egocentrismo el egocentrismo tuyo mío que se llama el tú el tú el yo yo primero yo después y yo de tercero cuando le vas a dar a alguien el primer lugar la Biblia dice que el servidor para ser servidor necesita servir primero por eso debemos nosotros entender entre Dios y nosotros lo primero que tenemos que ver es ese yo personal ese tú que no quiere levantarse en la mañana adorar a Dios ese tú que no quiere agarrar la Biblia porque quiere estar en las redes sociales chismeándole hermano en las redes sociales pasan se ve el marido al trabajo se va a la escuela y pasan con esos telécolos benditos a la que estuvieran predicando ahí hermano jamás en línea si no me pasan chateando la hermana le pregunta a la otra hermana a las diez y media de la mañana ya se fue todo ya hermana temprano gloria a Dios mira voy a tengo que hacer la comida tengo que ver los niños alistarle sus camisitas ahí vienen los niños todos arrugados que parecen gallinas hermano y llega el marido amor y porque el niño está haciendo para el culto o hay culturación no importa porque no le has planchado la camisita porque el zapato hay que vieras que estaba ocupada en el teléfono en el teléfono yo no le digo nada yo cuando mi esposa todos mis hijos hoy mis hijos tan grandes usted vio el testimonio anoche de mi esposa con mi hijo que vive en Houston y mi hija que sirve en la asamblea de Dios hermanos amados allá en Chantilly y predica ella es una mujer de Dios tremenda y así las creamos y nunca hermanos amados dejamos de por ellos o por alguna otra cosa a Dios primero a Dios y Dios nos da el tiempo para ministrarles a ellos y poder levantarles como Dios manda sabe hermanos amados yo quiero este día que ese orgullo que tienes se lo pongas en las manos a Dios antes que yo termine hoy te llame aquí ahora ese orgullo no nos permite llegar donde Dios quiere llegar Dios quiere tocar Dios quiere restaurar matrimonio pero el matrimonio no le permite porque porque una está aquí y el hombre está allá afuera porque a veces hermanos nosotros por el trabajo por estar enmamonado enmamonado se llame eso hermanos amados hermanos no vemos lo que Dios quiere lo mejor no es el dinero lo mejor es Cristo lo mejor es lo espiritual lo mejor es lo que Dios tiene más adelante alabados el cordero a su nombre ese orgullo 1 Timoteo no lo busques 4 16 hermanos habla para los que apuntan tu orgullo 1 Corintios 5 del 9 a 11 habla la altivez Galatas 6 7 y la autosuficiencia Santiago 1 8 aleluya habla hermanos amados y por el tiempo porque se me fue ahí el tiempo hermanos amados mire déjeme decirle hermanos amados el orgullo el egocentrismo el yo personal ese mismo nosotros me gusta lo que Pablo le dice a Timoteo mira Timoteo en los últimos tiempos van a ver estas cosas la gente va a querer oír lo que quieren que les hable de prosperidad que les hable de casamiento que les hable de esto pero entonces le dice Pablo cuídate de lo de afuera pero Pablo rectifica y dice pero cuídate antes de lo de afuera de la doctrina y filosofía hueca de aquellas cosas que van a venir en estos últimos tiempos que ya las hemos visto cuídate le dice a Timoteo de ti mismo aleluya así le dice Pablo a Timoteo cuídate de ti mismo si usted lee la historia de Abraham hermanos amados Abraham el hombre que oyó a Dios que no tuvo miedo de salir donde Dios le había llamado que saliera sin saber donde iba pero Abraham en el camino aprendió de los errores en determinado momento él pensó que Arán tierra árida era buena así parece este país así parece el trabajo así parece hermanos amados la comodidad espiritual pareciera una tierra buena pero es soledad el que deja a Dios por toda cosa está solo y el que quiere a Dios y deja todas las cosas lo tiene todo amados y adiós a su ¿sabes hermanos amados? ahí en medio de lo que Dios quiere entre el punto A y el punto B we are here now nosotros hemos recibido a Cristo joven tú recibiste a Cristo pero you don't have to stay here you have to walk you have to forward you have to tienes que terminar tienes que seguir tenemos que proseguir hacia el blanco Pablo dijo no es que lo haya alcanzado ya todo ni que sea perfecto sino una cosa dado dejando lo que queda atrás oiga no logró ayer lo que hizo no lo trata de hacer hoy pídale a Dios lo que tiene que hacer este día y enfóquese en el futuro enfóquese en lo que tiene que hacer ¿sabe hermanos amados? ¿sabe? déjeme decirle algo tenemos que olvidar el pasado confrontar el presente y anhelar lo que está por delante siempre aleluya aleluya la iglesia está pensando en las megajas la iglesia piensa Señor regalame el carro Señor regalame esto Señor dame un trabajo bueno y el Señor le da el trabajo bueno no porque él no sabe hacer las cosas como anoche decía él no se equivoca cuando él dijo me arrepentí de hacer el hombre no era que él había cometido un error con el hombre sino que le olía lo que el hombre estaba haciendo todo pensamiento dice la Biblia era que tendente a que dice la Biblia al mar sabe hermano no es que Dios no quiera darte un buen trabajo y a veces Dios no da tanto le lloras tanto esto pero no porque él no sabe lo que va a pasar contigo ni ese trabajo no sino para mostrarte a ti de que es fácil cambiar a Dios en este peregrinar por cualquier chirivisca por cualquier migaja por cualquier caracolito por cualquier cosita por cualquier hermano miniatura de cosa lo cambiamos a Dios por buen trabajo cambiamos a Dios por los amistades la Biblia sabe lo que pasó hay una iglesia y déjeme decirle para que nos venga llena transmisión no sé si están transmitiendo pero para aquellos que están allá déjeme decir lo que está pasando en iglesia la iglesia se ha hecho más amiga del mundo se ha venido descontinuando yo le digo así descontinuando porque porque la iglesia debe permanecer en yugos parejo en yugos iguales cuando usted busque una novia busquen en iglesia que sea cristiana que sea temerosa de Dios cuando tú busques un novio busca un novio temeroso de Dios no rico no famoso sino temeroso oí a la vez pasada una hermana y decía la hermana pensó que no la estaba oyendo yo yo estaba por ahí hermano yo ahí decía la hermana a otra hermana mira hija le dice la otra una vieja una joven una vieja que debe dar el ejemplo el testimonio la sabiduría la biblia dice no se lo digo yo la biblia dice las mujeres las ancianas deben aconsejar a quien dice pero ahora las ancianas no han peor que las jóvenes alaba la otra anciana de la iglesia apretada como la muchachita esta muchachita no entiende ahorita lo que es la salvación completamente pero usted que ya hasta acá no tiene si sabe alaba ya terminó ya se va a comer usted lo que quiera salve hermanos amados la iglesia les decía la iglesia tiene gran problema de estar juntándose en yugotes iguales ya no solo no hay en la iglesia con quien voy a tener amistad si esta es una ridícula la otra no hay la música en la otra solo de Dios me habla y si es la otra hermana que peor hay una oración y nada más ruego yo quiero voy a tener amistad con la vecina que tal usted le dice y donde es usted yo soy de soy apango y usted sabrá Dios le dice la cristiana que soy porque realmente usted es ni de aquí ni de allá y le dice sabe mire y tal cosa y empieza a católicar y le dice la mundana la hija del diablo la persona hermano y disculpe que diga esto pero que no es de Dios es hijo del diablo yo no hablo mentiras ni le ando sobando a nadie nada ni le ando diciendo para ganármelo usted para que me dé la mano ahora que Dios salga no me la dé la mano yo no necesito ni su mano ni usted la mía usted lo que necesite es la palabra la palabra que edifica la palabra que salva la palabra que nos lleva al lugar donde Dios quiere que nosotros vayamos aleluya sin pararnos antes de caminar a su nombre y le dice mira te invito a mi reunión le dice la mundana y se va ay que van a hacer no no es nada una reunión city cuando miran todo bailando fumando bebiendo tocándose hermanos amados son pulpos la mano de los hombres sobre las mujeres y el otro ni en iglesia se ríe y cuando al llegase una degeneración y una vulgaridad miren lo que hacer ni en iglesia ni siquiera con las uñas vamos a darle al Señor yo me goce con los que se usaba yo me goce que le caía la boca yo me goce con los que aplaudía los que gustaba la palabra los que tranquilo estaba eso es lo que tiene el Señor entre el punto A ya lo tienes you already been saved tú eres ya un salvo un salvo déjeme recordarte si aquí oh Dios amado te está recordando el Dios del cielo que ya tú eres una salva tú eres un salvo actúa como una salva actúa como un creyente actúa como aquel que tiene la sangre de Cristo el que tiene la sangre de Cristo actúa sabe donde va y no se detiene en ninguna parte alabados a Dios a su nombre yo quiero esta hora hermanos amados decirte algo muy especial muy especial esto nos deja saber hermanos amados que Abraham hizo para no quedarse a la mitad del camino de Arán tierra árida hermanos Abraham fue sensible fue sensible al llamado de Dios entendió lo que Dios quería entendió hermanos amados y fue llevadero la palabra sensible significa ser llevadero uno es llevadero de Dios del Espíritu Santo de la palabra hermano del Espíritu del poder de la alabanza obediente acepta lo que Dios le demanda Dios demanda a la juventud de la iglesia que te juntes con un cristiano a la jovencita al joven que busque no en la escuela solamente busca donde Dios tiene especialmente preparado la persona que te conviene idónea para ti a su nombre como hoy buscamos cuerpos como hoy no buscamos redonditas ni chaparritas ay dice la hermana y porque ser evangélica si la evangélica no se cuida la evangélica debe cuidar el alma primero debe cuidar su mente primero la que no es evangélica en iglesia anda cuidando lo de afuera lo externo anda cuidando para que la mire en lo externo si es que tiene un buen cuerpo se aprieta con la falda hasta abajo pero bien apretada mejor quítesela y póngase una sábana para que no se le vean las curvas porque usted se sienta detrás de un varón y los varones a veces en iglesia aunque seamos pastores aunque seamos pastores somos carne somos hombres y aunque tengamos 57 58 lo que yo tengo todavía podemos ver a una joven cuantos pastores se han quedado en Aram por una niña por una joven eso es cierto hace poco oía yo hermano y no sabía esta noticia de un pastor que yo conozco que nos vimos en el instituto en la universidad teológica y yo allá teníamos clases todos los pastores casi de norte de Eugenia Juan Imperiano el otro Chuba el otro el otro el otro y eran compañeros y uno de ellos te pago hay un niño y hermano y hermano y hermano y hermano y este hombre terrible mire hermano un día de esto hablaba con alguien y decía recuerda el pastor tal si dejó la iglesia dejó la iglesia bueno pero a lo mejor se pueda predicar África dejó el pastorado bueno a lo mejor ya está cansado el hermano y Dios fue el que lo retiró para darle oportunidad a los nuevos hay que aceptar cuando ya no podamos deja la otra generación que puede hacerlo a veces la generación vieja somos carcos queremos caprichos no es el capricho de los pastores de Dios es el designio a Dios y decir ¿por qué se fue hermano? no pero si vieras que dejó a la vieja por una nube santísimo Dios a veces predicamos solo para los miembros pero no predicamos para los pastores yo soy de los que me quedo aquí y voy para abajo yo soy de los que primero voy aquí a ver qué y vamos para abajo y vamos para abajo yo no veo hermanos amados como canta el grupo sino como vive el grupo la de la luz que representa que intereses representa el grupo que aparece hermano grupo rockero que aparece en varias iglesias grupo de todo lo que el mundo hace no podemos confundir y mezclar lo del mundo con lo santo la vez pasada iba a un lugar hermanos amados y el que dirigía la alabanza y el que tocaba una de las guitarras con una arcolla pero una arcolla incrutada adentro el pellejo o sea la arcolla no estaba guindada sino estaba metida así la oreja o sea parece que le creció otra aquí abajo y a cada rato se va a tocar y decía señor cerrase la oreja cerrase la para que mire que lo santo es santo ese aquí el capítulo 14 dice los sacerdotes contaminaron y dejaron contaminar nuestros altos esta plataforma no es de moda no es aleluya y aquí es tu una voz aleluya aleluya esta plataforma si está contaminada y se deja contaminar el resto que está aquí abajo no va a llegar al punto B estamos en el punto A Dios nos ha sacado de Egipto espiritual de Babilonia espiritual ya Cristo nos ha perdonado tanta barbaridad de pecado que teníamos pero no es posible que en medio de este peregrinar en nuestra carrera como dice Hebreo 12 también hermanos amados nos queremos por la contaminación de otros amén mírame lo que estás diciendo esta noche Dios es santo cuando tú te le diriges a ese Dios especialmente el servicio voy a hablar para los que sirven en esta iglesia tú debes ser el mejor tú debes estar el ejemplo tú debes hablar no con la música no con el instrumento sino con tu ejemplo le dices carlos que nadie tenga en tu juventud por cualquier cosa sino ser ejemplo ser ejemplo moral espiritual adiós Abraham fue sensible somos sensibles también hermanos sensibles en obediencia a Dios cuando oro antes un lugar digo Señor yo solo soy tu instrumento nada más la sangre de los hermanos ya no está sobre mí si yo vengo aquí no predico lo que Dios me ha dicho si tengo la sangre de ustedes en mí por eso le decía cuando yo voy a predicar un lugar mi esposa me conoce y me dice ¿por qué estás aquí? ¿por qué estás en tu oficina? ¿por qué estás preocupado? pues te miro así porque yo tengo temor de estar aquí arriba me da miedo me da miedo me da miedo y ¿sabes qué más? de no decirle la verdad que Dios ha puesto en mi corazón ¿sabes cómo está viviendo la iglesia? a su manera y no a la manera de Dios ¿y cómo es vivir de la manera de Dios pastor? pero es que yo siento el poder no si puede sentir el poder pero un poder que no va dirigido como es es una letal amenaza para cualquier cosa si usted una pila de esas que son que contienen agua que son hermanos generadoras de electricidad usted le abre las compuertas se lleva casas vidas y todo igual es un cristiano que no quiere ser regulado por la palabra de Dios puedes tener el poder del Espíritu Santo hablar lenguas sanar el fervo pero si tú no te sometes a esto eres potencialmente dañina escuche puede ser dañina esa persona porque lo que Dios no dirige lo dirigimos nosotros los servidores de esta iglesia pastor de esta iglesia miembros hermanos amados que tuvieron la oportunidad de hoy esta palabra estamos en el punto vamos para la patria celestial punto B no hay Arán no hay Egipto Abraham cometió el gran error de poner a Sarai como su hermana y el hombre el faraón de esta hermana no tiene la culpa él se enamoró diciendo creyendo pero mire como en Dios que hasta los hijos del mismo diablo les habla para avergonzar a los hijos de Dios a veces así nos avergüenzan nosotros y no es que me habías invitado para ir al culto este domingo y aquí anda jugando hermano hermano y no es usted la que me vino a decir me dice la vecina que hay que consagrarse los domingos y usted que anda haciendo aquí y no hay ni que decir se le suben los colores los colochos y todas las cosas y se queda callada porque la vergüenza del mundo no te quedes no te quedes ya me sacaron a mi de aquí ya me sacaron de Egipto ya me sacaron de Babilonia ya me introdujeron a la arca pero el de ayer fue el de hoy me introdujeron a la arca Dios está por sellar la puerta Dios está por arrebatarnos a llegar pronto no te quedes desde ayer le habido diciendo no te quedes yo lidié con Dios hermano tanto por estos dos mensajes pastor por el dinero no quiero si yo no vivo por el dinero yo vivo por Dios en un peso aquí ahí está mi hermana no me deja mentir todos los días te digo a la iglesia en un peso aquí aquí arriba de no estar haciendo como pastor mi trabajo con ustedes los miembros pastor es que hermano nos vamos a ir a la iglesia que triste que se vaya pero si se va por no aguantar la palabra que Dios te ayude y afuera donde usted vaya yo tengo el ejemplo de Pedro y Pedro le dijo señor estás predicando demasiado contra todo lo que nos gusta o le gusta a los discípulos le gusta a esta multitud de personas y Jesús le dijo Pedro les ofende eso usted es el cortabotello Pedro les ofende esto ay señor le dice bueno parece que si y a ti le dice ay señor pues no se ni que decirte sabe le dice Jesús conociendo el corazón el corazón de Pedro si a ti te molesta también puedes yo donde donde encontramos palabras de vida yo soy el pan yo soy el agua yo soy la puerta yo soy la esperanza dice Jesús yo soy el que vino murió te rescato te restauró te lavó te dio valor ante una sociedad que no tiene valor no es posible que nos bajemos al valor de la sociedad en que vivimos para agarrar a otros y no a Dios no te quedes no te quedes no dudes no claudiques entre los pensamientos yo sé que aquí hay hombres y mujeres muy buenos aquí hay hombres y mujeres que se han descuidado también de la vida espiritual han descuidado su oración han descuidado la palabra leerla en lo personal ya la prediqué ya lo oí voy para el campo no no espérate si ya lo oíste ya apuntaste vas a comer toma un tiempo de relax con tu familia dedica tiempo a tus hijos juega en tu patio donde quieras llevarlos pero dale el tiempo a Dios dale el tiempo a Dios aprendí que a través de los años me equivoqué muchas veces predicando lo que yo quería y lo que yo pensaba que usted no y aprendía que el balance bíblico es el que nos mantiene a nosotros a donde debemos irnos no caigan extremidades te dice el Señor esta noche la docilidad de Abraham frente a la mano de Dios hizo que Abraham llegara donde Dios lo tenía déjame decirte lo que se habla de Abraham capítulo 11 de Hebreos en la sala de los famosos de la Biblia de la fe la fe los hombres de fe ese es el salón de la fama esa es la yo le digo siempre los hermanos ahí en Winchester esa es la la alfombra hermano divina donde los hombres de gran fe caminaron capítulo 11 de Hebreos en toda la Biblia yo termino con un texto que yo quiero que usted lo busque vaya conmigo rápidamente hermanos amados al capítulo 4 de Hebreos termino ahí porque teníamos más pero no esperes vamos a ir hermanos amados a terminar después rodilla vengo y seguimos predicando esta palabra vea lo que dice Hebreos capítulo 4 verso 1 ya lo tiene hermanos dice la palabra de Dios temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa estamos aún en la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron circule eso es profundo eso 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 es profundo circúlelo véalo en su casa medítenlo y que sea la Biblia Señor que quiere decirnos aquí en esta palabra dice la Biblia que la fe tiene que ir acompañado de que de obras y si usted y si usted ha creído esta noche si usted ha creído este día si usted ha creído ayer la fe suya esta fe de creerle a Dios de ser cristiano tiene que ir acompañado de lo que llevó Abraham a decirle y a ser llamado el padre de la fe de todos los tiempos que se te puede decir de ti si este día Dios tuviera que hacer un récord un libro un genesis un libro de remembers o de remembranzas y decir adónde está el nombre de César Valdez que ha hecho César Valdez es que ha pasado trabajando todo el tiempo y no lee no oye no hace no hace ni por hacer nada por la obra del Señor entonces quítenlo de ese libro y la hermana tal la hermana fulana ah no la hermana ha andado evangelizando esa hermana ahora esa hermana viene a lo oculto mueve esto mueve el otro pónganmela ahí porque de ella voy a escribir reventar voy a escribir reventar reventar voy a escribir recuerdo de esta gira desde donde nos sacó Dios hasta la patria celestial esta tarde Dios te está llamando esta tarde Dios está llamando a los que todavía se han quedado en Arán en aquellos que todavía piensan que hermanos amados venir aquí fue un golpe de suerte no es cierto Dios te trajo de tu país por un propósito y si todavía sigue vivo y sigue viva es por el propósito que tiene Dios la voluntad de Dios es que nadie se pierda que todos procedan dice la Biblia el arrepentimiento y sean todos salvos esa es la voluntad de Dios pero la voluntad de Dios para los que ya estamos aquí es que continúes que dice la Biblia Pablo Timoteo pelea la buena batalla de la fe oiga vaya a coronar esa carrera una carrera que vale la pena una carrera hermano que comienza en Cristo rompió cadenas ataduras perdonó pecados que restauró y ahora tienes vida en Cristo Jesús nuestro no te pares no te pares pastor por el trabajo no te pares por ninguna cosa en este mundo no vale la pena Cristo es nuestra plena final a su nombre la salvación en Cristo a su nombre póngase de pie un momento hermanos disculpe que me tome estos 20 minutos de más pero la misma es María y quisiera que los hermanos de la alabanza pudieran un momentito estar aquí gloria a Dios gloria a Dios sabe no se vaya esta noche no se vaya esta tarde perdón hermano ya estoy como anoche no se vaya esta tarde aquellos que no tienen a Cristo no se vayan sin Cristo hay una trayectoria y el ha prometido ir contigo el ha prometido ir contigo a la part tuya pero no lo veo pastor la Biblia dice que el Espíritu Santo es consolador consolador paracleto la palabra paracleto significa uno que va a la parmina uno que está aquí al mismo nivel digno y eso que quiere decir pastor eso quiere decir que el yugo el yugo lo lleva el otro extremo Cristo y el otro lo lleva yo no te va a dejar Cristo si tomas hoy la decisión de tu vida Cristo no va a dejar de decirme que yo tengo años de estar en Cristo perseverando en este amor de Cristo y he pasado en los momentos más difíciles que usted no se imagina por de la muerte hermanos amados en toda clase de pobreza porque es uno muy pobre físicamente materialmente hemos tenido situaciones adversas con nuestros hijos y a veces parece que ya se terminó ya no hay esperanza pero hermanos amados la palabra de Dios dice que si Él está con nosotros y Él contra nosotros toma esa palabra el que está contigo el que está contigo el que está con tu raza el que está con tus hijos el que está con tu esposo tu esposa tu madre tu padre se llama Jesucristo poderoso gigante dice la Biblia David sabía con que venía el gigante pero él sabía con quien estaba él quien estaba con él esta tarde yo te invito esta tarde yo te invito hermano hermana amigo esta noche esta tarde que entregues tu vida a Cristo entrega tu vida a Cristo esta tarde a tus amigos hay aquí o quizás han estado descaleados por alguna circunstancia de su vida no la voy a juzgar nadie lo juzga porque es Cristo el que lo va a restaurar no yo no nadie hay amigos aquí había levantado la mano de sus amigos los que nos están acompañando esta hora habrá alguien que te diga que quisiera entregarte su vida a Cristo esta tarde venga atrévase a salir de Cristo de Babilonia del mundo venga Cristo esta noche esta tarde venga Cristo esta tarde venga Cristo no hay nada que usted haya hecho que Cristo no se lo pueda perdonar la Biblia dice que el pecado que no perdona es el pecado que no se puede confesar pero usted pero usted tan tarde puede confesar su pecado usted puede decirle Señor perdóneme Señor yo he sido un tomador constitucionario yo he sido un hombre terrible una mujer terrible pero para Cristo no hay nada imposible pase pase amigo el pecado pase pase Cristo le ama Cristo le ama Cristo le ama oh Señor el pecado no me es apag para en esta hora Dios sé cómo están Señor los corazones aturdidos vacíos buscamos de una cosa en la otra pero no Señor le damos carina a la verdadera esperanza a la verdadera Señor amado esperanza de Cristo en su unidad padre esta noche rompe cadenas y ataduras rompe cadenas y ataduras Señor de esta noche rompe cadenas y ataduras habrá llegue esta tarde de los hermanos de la iglesia que se quiere reconciliar con Cristo no tenga miedo salga no se quede en Arán Arán no sirve para nada Arán es el mundo que nos ofrece todo menos la salvación menos la vida eterna y dice la palabra de que sirve que ganemos el mundo y todas las cosas y perdamos el alma al final de la carrera al final del punto B está nuestra salvación está nuestra reward están nuestros galardones la Biblia dice que el galardonador está pronto galardonada a su iglesia hermano hermano no se canse hermano hermano esta noche o media esta tarde le puede decir en el nombre de Jesús no se quede en Arán yo sé que hay muchos aquí que están quizás diciéndose pastor hay días que no quiero venir hay días que no quiero me siento frío espiritualmente venga venga porra vamos a orar por ti hermanos vamos a orar no quiero irme de aquí esta noche esta tarde si no por usted ayer decía yo voy a ir por la iglesia si hay hermanos esta noche diciéndole pastor a veces me siento cansado cansada de estar tal vez sirviendo o tal vez en la vida cristiana o tal vez ya me alejé o a lo mejor lo que he sentido sin ganas de abrir la Biblia este es el día hermano este es el día vaya ya que pase hermana pase gloria Dios pase varón pase varón pase varón pase varón yo sé que hay mujeres yo sé que hay mujeres que algo te lo tienes que no te detenga nada Abraham no quería detener a la anda pero a ti no te detiene hoy nada pasa aquí vamos a orar vamos a orar vamos a orar vamos a orar gracias 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 No alabanzas a la iglesia Tú eres un río de mi padre Tú confieres al padre Gracias a Jesús Te ha dado Gracias a Jesús Gracias a Jesús Lo que es la iglesia Lo que es la iglesia De la gente tiene aquí Solo te indica el Dios del rojo Yo quiero dar por ti Yo quiero dar por ti Por ti Yo quiero dar por tu vida Porque es el paso de ti Germán, gracias a Dios Lo que es la iglesia Con la mano 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 Que es la iglesia Tu vida Lo que es la iglesia Te necesita Te necesita de ti, y que Dios está abrazando, de ti, y a ti, y a ti, cuando abriste, Señor, levanto mis manos, porque mis manos son inordentes, pero tu palabra dice, cuando abriste, cualquier circunstancia, situación, enfermedad, cualquiera la lucidaba, cualquier cosa, tu palabra, Señor amado, a todos los santos, porque yo voy a reemplazar, unir mis manos con aceite, Señor, como cito, de tu poder, tu poder, tu poder, tu poder, tu poder, tu poder, mis manos, unirás, unirás, en tus altos, en tus altos, en tus altos, solo a mi piada, me estás llevando a la mano, me estás llevando a la mano, me estás llevando a la mano, me estás sufriendo a la mano, no importa la mano, o alabarse la escura, me estás llevando a la mano, 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 Comienza a cantar, ya lo amas Dios Alaba Dios, alaba Dios Ya lo amas Dios, ya lo amas Dios Alaba Dios, alaba Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!